Hoy arrancamos de la Escuela Técnica 2, fuimos hasta Jefatura Distrital y ahora terminamos en Consejo. Lo que vamos a hacer es finalizar con un mini festival con actividades culturales para demostrarle a este gobierno que la cultura joven no es romper cosas ni escrachar cosas, sino que también comprende lo que es la cultura artística. ¿Se ha formado una unión de centros estudiantes para este tipo de reclamos? Sí, la verdad es que a partir de la tragedia que ocurrió en la Escuela Número 49, que es responsable de la gobernadora María Eugenia Vidal y cómplice del municipio de Moreno, nos unimos con distintos centros de estudiantes y organizaciones estudiantiles para conformar lo que sería una coordinadora de estudiantes que hoy dimos a llamar Estudiantes Organizados de Moreno. ¿Cuál es la realidad que viven ustedes en las escuelas? Es muy precaria la realidad que vivimos en las escuelas, hoy es más, no podemos entrar a los colegios, no podemos entrar a hacer una reunión a los colegios del centro de estudiantes porque nos podemos quedar pegados con la electricidad, no podemos volar por los aires como hicieron los dos compañeros, lamentablemente. ¿Hoy se suman a este acampe que están realizando organizaciones sociales, docentes ya hace más de 10 días? Hoy nos sumamos a la acampe porque vemos la presencia de los compañeros de las organizaciones sociales, de los sindicatos docentes y sentimos que es una lucha de toda la comunidad educativa y que tenemos que estar acompañando. Se habla de una comisión multisectorial para pedir que vuelva a funcionar el Consejo sin abocación y ser controlados por distintas organizaciones sociales. Anoche esto se trató en el Consejo Deliberante y lo vimos presente. Apoyamos esa moción compañero porque pensamos que si se va la intervención no pueden volver los mismos corruptos que estaban antes compañero.